Caracas, 25 de julio, Noticias 24, la actriz Lina Raduan hizo lo que casi nunca, hablar de su relación amorosa con David Cepeda, y vaya que hizo grandes revelaciones como el hecho de explicar por qué casi nunca se le ven juntos o si ya piensan en tener bebés. La película Desafío Urbano llegó a los cines venezolanos a llenar de música y ritmo al espectador desde 2010 que iniciaron su historia de amor, han sido muy pocas veces que los hemos visto como pareja en redes sociales como lo harían otros famosos y es la propia Lina que explica en su cuenta de Instagram por qué es así. No me gusta, publicar fotos con David Cepeda, es salud mental a full. Menos chismes, más salud mental y mucha más felicidad en mi vida, comentó la sexy mujer de origen sirio. Imágenes inéditas, Gabo de, los boys, graba videoclip en solitario para mostrar sus destrezas, definitivamente fórmula ganadora, agregó Raduan, quien ha participado en telenovelas como, mentir para vivir. Al ser cuestionada si ya piensan en convertirse en papás, Lina fue tajante al decir, por el momento no, mientras que dudó en cuánto si le gustaría convertirse en mamá. MMMMMM tal vez, se limitó a responder, Lina, al igual que David, es defensora de los animales y le encanta cuidar su físico, tal como lo expone en sus redes. MMMM tal vez, se limitó a responder, Lina, al igual que David, es defensora de los animales y le encanta cuidar su físico, tal como lo expone en su vida.